Saluditos a todos, feliz arrecita, miren, de miércoles, día 2 de agosto. Hoy tocó la penenación, creo, a los del catecismo, ¿verdad? Sí, a los del catecismo hoy tocó la penenación. ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡No se escondan! ¡No se escondan! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Que no les dé vergüenza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. saludos, saludos para todos, bendiciones, hasta aquí llega la perinación del día de los catequistas, de los del catecismo, a ver, miren, ahí van todos los del catecismo. Gracias. Ahí estamos, ahí está, Ramón, saludos.